Desde la liberación de Ovidio Guzmán López en octubre de 2019, lo hemos dicho aquí en Central FM Equilibrio, Sinaloa y en especial Culiacán es tierra del narco. El Estado ha sido entregado al narcotráfico, aunque nos han comentado que el cártel de Sinaloa ya no es aquel poderoso donde el Chapo Guzmán se convertía en uno de los más ricos del mundo, Culiacán sigue siendo territorio de los narcotraficantes. Para muestra un botón, Pedro, ya a la familia del Chapo no le bastó mostrar su poder violento el año pasado a liberar a uno de los hijos del Capo. Este fin de semana, de plano, confirmaron que a ellos nadie los molesta. Se informó que la Catedral de Culiacán y las calles aledañas fueron cerradas para la boda en que contrajeron nupcias Alejandrina Guisel, Guzmán Salazar, hija del Chapo Guzmán y Edgar Cázares, sobrino de Blanca Margarita Salazar, conocida como la emperatriz del narco vinculada a Ismael el Mayo Zambada. Según reportes de habitantes de la capital de Sinaloa, la catedral fue resguardada por comandos armados presuntamente del cártel del Chapo y para que no quedara duda de quién manda, se acordonó la iglesia con un lazo dorado. La calle donde se ubica la catedral se convirtió en estacionamiento de camionetas blindadas sin que fueran molestados por autoridad alguna. Después de la ceremonia religiosa, los novios y los invitados, entre los que se dice pudo haber estado Ovidio Guzmán, se trasladaron al salón Álamo Grande, donde fuestejaron hasta el día siguiente. La boda del hijo del Chapo es solo un ejemplo de que en Culiacán gobierna el narco, ni el gobierno local, ni el federal, bueno, ni el eclesial, Pedro, se mitieron con ellos. La pregunta que nos surge después de este episodio es que si las autoridades negociaron ya con el cártel de Sinaloa o simplemente no tienen la capacidad para enfrentar a los cárteles del narcotráfico.